¡Papositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, os traigo el juego que tanto estabais esperando Y yo también tenía muchas ganas de volver a jugar a Fallout Center El juego del bunker está súper súper bien y vamos muy bien también Aunque nos falta energía así que vamos a hacer así, clac, 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 clac ¿Vale? ¡Oh! ¡Fueron papás! ¿Ok? Un bebé, tenemos un bebesito en el bunker, espectacular Voy a bajar un poco el volumen, por si acaso os quedáis sordos Eh, no queremos eso ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! ¡Lene! A ver Espérate, voy a bajar el volumen Ahí está Entonces, dirás, ¿qué hay que hacer ahora? Pues no tengo ni idea Lo que sí sé es que... voy a ponerlo en pantalla así No sé si lo... vale No sé si lo veréis bien Espérate, lo pongo así ¡Pam! ¡Pam! Vale, entonces, modo express Activar ¡Vamos! ¡Energía a tope! Activar Necesitamos mucha energía, ¿eh? ¡No! ¡Me lo creo! ¡No! ¡Fuego, fuego! Apaga en el fuego Ahí, 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 ahí Soplad, soplad Soplad vosotros también Soplad, soplad ¡Vamos! Soplad todos Soplad todos Ayudémosles Ayudémosles Vamos Soplen, soplen Muy bien Entre todos Hemos conseguido Ayudarles Así me gusta Chicos, trabajo en equipo Trabajo en equipo Vale Entonces Organicémonos, ¿vale? Porque esto es un poco caótico Eh... Tenemos aquí Depuradoras ¿Vale? Tenemos aquí Energía Y luego tenemos aquí Una señora que está trabajando sola Así que vamos a enviar Vale, espérate Voy a cambiar de trabajo a algunos, ¿eh? Vale, ¿veis que pone unos números? Pues resulta ser Que ese número Se supone que es lo que mejor se le da ¿Sabes? O sea, prefiere esto antes que esto Vale, vamos a ponerla aquí A este señor Le vamos a cambiar A esta señora Le da igual Vale, pues entonces Que ayude a esta Esta muchacha se va a ir Aquí Esta se va a ir Aquí Entonces Usted, señor Le va a tocar trabajar ¿Qué le parece? Entonces Vale, aquí necesitamos A más peña El niño no puedo Ponerlo a trabajar Porque sería Esplatocino infantil Entonces Dos, dos Claro Voy a mover a esta, ¿eh? Vale, voy a mover a esta Que se vaya aquí arriba ¿Vale? La del traje de elfo Eh, luego Estaría bien Mandar a alguien Fuera Voy a mandar a esta Fuera A tomar viento Explorar Hola señora Recoja Hombre, por supuesto Revivir Regresar Explorar Regresar Ahí está Vamos a revivir A una persona Hombre, por favor Revivamos Revivamos Vale, recogida No, no puedo recoger Nada Perfecto Canjear A ver Eh, alojamiento Hay más luz De la que me esperaba Vale A ver Alojamiento Crear Vamos a poner Más salas Luego Aquí La bodega La vamos a ampliar Vale Así que Tocaría En serio No tengo chapas Ya soy pobre De nuevo En serio Vale Ascensor Tampoco No me llega Ni para el ascensor Genial Vamos a desbloquear Salas Entonces Oficina Ah, perfecto No podemos No podemos Eh Hacer nada más Vale, pues nos tenemos Que aguantar Con lo que tenemos Entonces Modo Express No tienes nada Asignados a esta sala Porque no tengo Moderados asignados Ah, que no hay nadie Trabajando Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado El trabajo duro Es trabajo feliz Oh, mi mirada Esta Esta le encanta trabajar Muy bien Si me gusta Eres como yo Vale, a ver Express Activar Por favor No, me lo creo Incendio Incendio Bueno, ahora Cada vez Como somos más ¿Ves? Como somos Mira el niño Pobrecito Pobrecito el nene Pobre nene A ver No puedo mover No puedo mover al niño ¿No? Vale Me tengo que apuntar Entonces Eh Que ahora que me fijo El niño No está muy feliz Que digamos ¿Sabes? Está así Vale A ver Vamos a ver Cómo están Destruir roca No, que me cuesta dinero No, que me cuesta dinero ¿Usted qué hace? Trabaje Aligérese Aligérese Señora Activar Por favor Bien Vale, 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 vale Aligérese 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 Señor Aligérese No, me lo creo Incendio Incendio Hay un incendio No me acordaba Que aquí había una señora Espectacular Y esta señora ¿Qué hace? ¿A qué se quiere dedicar usted? Señora ¿Quiere seguir usted Pasando lista? Si quiere Le echo fuera Y le mando a A explorar por ahí A ver Que por cierto Hablando de explorar Le voy a mandar A esta que regrese 25 Bueno, no Todavía no Esta no Pero No hay nadie más ¿No? Explorando Vale Déjame mirar Pa, 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 pa Niño No se puede No puede explorar todavía Vale Eh Ta, 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 ta Tempuradora 85% Vale Esta es la felicidad Que tienen Cada uno de ellos Vale El que menos tiene Porcentaje es esta Vale Pues voy a mandarle fuera Voy a mandarle fuera Que explore Que vea mundo Explorar Ahí está Ahí está Mira que contenta Se va Se va toda feliz ¿Sabes? A ver ¿Qué más? Esta Así un poco Regulera Esta Esta Vale Pues Esto también Se va a ir A explorar ¿Vale? Necesitamos a Peña Que explore Y no mueran Por favor A poder ser Uy no Está muy alto No Tampoco Está demasiado alto Es que esto Es el porcentaje De posible Accidente Y no queremos Así que Uh Está todo demasiado alto Vale Mmm Recogida Nada A ver Aquí ¿Qué hay? Recoger Por supuesto Me lo he merecido A ver Combina cuatro pares de salas Vale Obtene un estimulante Esto no es lo que es Obtene Nada Ah Vale Ok Bodega A ver Voy a mirar Las salas Eh Cafetería Generador De energía Vale Voy a poner un ascensor Vale Porque Vamos a aumentar Esto de aquí ¿Vale? Entonces Necesitamos Otra cafetería Bueno Aunque esta De momento Tira De momento Con esta Tiramos ¿Vale? Tres minutos Vale 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 Entonces A ver la gente Que está explorando Que está haciendo Esto que está Volviendo He revivido No me digas ¿Por qué te he revivido yo? Chiquillo ¿Por qué te he revivido yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Consiguiendo La persona Intuyo No lo sé Creo que es lo que ha conseguido ¿Eh? Me parece Vale Espérate Déjame comprobarlo Eh He hallado Una hormiga He conseguido He aplastado Muy bien Muy bonito Espérate Ha vistado Una salvaje Errante Ah vale Pues sí Es lo que Es lo que ha recogido Vale 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 O sea Esto Es lo que ha encontrado Lo que me va A traer Buen chico Te mereces salir Otro día Pero por ahora Te toca volver Al búnker Y ese había muerto ¿Sabes? A ver Mmm ¿Cómo va señor? ¿Usted está bien? ¿Está mal? Vale Está bien el señor ¿Esta cómo está? Vale Está feliz Esta también Esta también Hay que revisar el estado ¿Eh? De la peña Este también Este también está bien Socorro ¿Hay un mutante En el refugio? Es broma Que gracioso Que gracioso Me parto Y me modno A ver Ahí está Vale Pues nada Aquí no hay nada Interesante Eh Pa 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 Habría que poner A alguien Aquí para que ayudasen Vale, creo que Voy a mover a este de sitio Voy a poner a esta Vale, esta la dejo aquí Esta Es que claro, ¿a quién dejo de descanso? Vale, dejo que descanse esta Dejo que descanse esta Dejo que descanse ¿A quién dejo yo que descanse? Descansa tú Porque tú te lo estás currando demasiado Así que descansa Hay que hacer Que se multiplique más peña Así que Tú, por favor, muévete de sitio Ahí está Vamos a tratar que se multipliquen Entonces Necesitamos Que usted Vale, claro Es que esto se le da bastante bien Claro Vale, este Es mejor aquí Esta Es mejor aquí Esta Es mejor aquí Y esta La vamos a dejar ahí, ¿vale? Entonces Voy a esperar A que estos dos Se junten ¿Sabes? Vale Entonces ¿Cuánto llevo de vídeo? Trece minutitos Vale Vamos a Seguir un poco más ¿Vale? Espérate Aquí lo complicado está En qué A ver El niño Este tiene que crecer ¿Eh? Tú cuando creces, niño Vale Destrozar No, destrozar roca no Que me cuesta dinero Me cuenta Money Express La juego No me lo creo Ah, porque está sola Claro Vale ¡Hala! Hay cucarachas A ver ¡Dios! Pero si son mutantes Si son más grandes Que la cabeza De la muchacha Vale Te toca ayudarle Te toca ayudarle Vale Estos dos Los voy a dejar ahí Que estén juntos ¿Vale? Vale Voy a hacer que estén juntos ¿Eh? Las tres Si hacéis algo Estaría bastante bien ¿Eh? No es por nada ¡Puño! ¡Dale con el puño! Ahí, ahí ¡Pega, pega! ¡Puño! Usa el puño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que os solo os queda una! ¡Vamos! ¡Que podéis! ¡Se pudo! Mira, aquí le he dado una patada En plan ¡Hala! ¡Se acabó! Depuradora Necesitamos a más gente Necesitamos a más peña Aunque estamos a los ochenta ¡Ey! ¡Va subiendo! ¡Va subiendo! ¡Bueno, bueno! ¡Que se está multiplicando! ¡Wow! Ahí están pasando cositas Vale, a ver Ya se han multiplicado Entonces Eh... Necesitamos que este hombre Después de haber multiplicado Ayude A esta señora Y esta No, no la voy a abarazar Esta abarazar ¿Cómo la voy a poner yo a trabajar? A ver Eh... Vamos a hacer que ayude A este Y esta Que ayude Vale, que se ponga Aquí ¿Vale? Para ayudar A estos señores Vale, a ver ¿Cuál estaba volviendo? Vale Este estaba volviendo Vale Este No me has conseguido nada ¿Verdad? Perfecto Increíble No me has conseguido nada ¿En serio? Este es el único Que me está consiguiendo cosas El resto no 25 chapas 25 chapas 25... No valéis para explorar No valéis para explorar El único que vale Es el hombre ese Ese sí que se merece Explorar más veces Entonces Vamos a tratar de Venga, va Este sí No me lo creo Otra vez Otra vez Con el puño Usa el puño A ver si es la mejor solución ¡Vamos! ¡Tú puedes! Yo te ayudo Usa el puño también ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Haz así! ¡Pah! Bueno, yo saldría corriendo ¡Peeo! Muy bien Si me gusta Trabajo en equipo Trabajo en equipo ¿Os habéis Agarrado subir el sueldo? No tenemos ni energía Para poder Tener aquí Luz Perfecto Eh... A ver Vale Vamos a hacer que Este aquí A este Parece ser que le encanta Este trabajo Porque está ahí Todo feliz ¿Sabes? El señor Vale Depuradora Tenemos bastante agua Activar Por favor Bien Vale Vamos Entonces Señor Es que Es que cuando está en ese Estado En ese porcentaje ¡Uy Dios! 43% Quita Olvídate Olvídate Vale En este mejor me espero A los 3 minutos Mejor me espero Entonces aquí Vale Vale Nada 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 Vale Esta mujer En teoría Vale Esta tiene que dar A dar A luz A ver Voy a hacer que vuelva Esta muchacha Porque no está consiguiendo mucho Así que Esta Que regrese Necesito que regrese También Esta Necesito que regrese También Esta Vale Ah mira Arriba te pone El tiempo Que Que tarda en volver Dios Volviendo Pero donde te has ido Muchacho Te has ido A nuestro planeta O que Te has ido Pero bueno Por lo menos Regresará Con una victoria Ese señor Con una gran victoria Y este señor La verdad es que se merece Volver a Explorar Y este señor Yo creo que también Se merece Ir a explorar Así que en cuanto Sube El El express Este Este hombre Se Se va A explorar Que se lo merece Porque no No se puede activar El express En esta sala ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo No funciona ¿O qué pasa? ¿Por qué habéis parado De trabajar? No entiendo nada Pero bueno Vamos a poner esta aquí Vamos a poner Esta aquí A lo mejor Es por la energía ¿Puede ser? No, claro Esto aquí Uy 43% Olvídate Y esto Vale Nada Queda medio minuto No merece la pena No merece la pena Vale A ver ¿Qué falta aquí? Esto no sé lo que es Esto de Obtener un estimulante Si alguien lo sabe Que me lo diga ¿Vale? En los comentarios Vale Subimos de nivel Perfecto Vale Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y por fin Podremos Subirle Modo express A la comida Bueno express Subirle La comida Básicamente Vale Claro Yo pondría esta Aquí Pero es que Se ha ido Se ha ido a la cama A lo mejor Es No Iba a decir A lo mejor Es para dar luz A dar a luz Pero no sé El niño este No para de pasearse ¿Sabes? No para de pasearse En cuanto En cuanto vuelvan De la calle Mira Esta le quedan Dos minutos Este Olvédanos Nos olvidamos Pero este Nos merece la pena Que vaya otra vez A explorar Pero por ahora Que descanse Este Dos minutos Cuatro Seis Vale En siete minutos En teoría Tendríamos A los tres A las tres personas Que estaban explorando Por ahí Mientras tanto Podemos ir aumentando Estaría bien Que tuviéramos Al cien por cien De todo Pero Eso es complicado Chicos Es bastante Complicadete Pero Este juego Mola Que flipas Entonces Necesitamos Vale Para poder Tener Es que estas cosas Yo las pondría Pero muchísimo Más adelante Muchísimo Más adelante Yo ahora pondría Refugios Pondría esto Tendría Esto al cien por cien Eso es lo primero Y luego ya si eso Vemos que hacemos Pero Hay que hacer Que se multipliquen Hay que hacer que Que Vayan trayendo Cosas interesantes Vale Vamos a hacer Que esta Este aquí Vale Sube de nivel Vale Te vas a ir Fuera A explorar Porque te lo mereces Es un crack Ese señor Es un crack Se va a ir para abajo Por lo menos Para que hayan Dos Activados Vale Subimos de nivel Y en teoría Vale En menos de un minuto Tenemos a Cristina En el Búnker Vale Oye Pues ni tan mal Eh chicos Esto resulta Un poco Deprimente ¿Perdona? ¿A que vuelves Al búnker? ¿A que vuelves Al búnker A trabajar? Encima que te doy Fiesta Porque te lo has merecido Has currado mucho Eres un currante Como yo Encima Encima me protestas Encima Me parece muy fuerte Me parece muy fuerte Lo que acabas de decir Nos atacan Defiendan Puños Usen puños Y encima No se puede Atacar Dirás ¿No tienes armas? La verdad es que no ¡Socorro! Espera 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 ¿Qué? Esta está amrazada Arma Socorro ¿Cómo? No Espera Inventario Todos No lleva Nadie lleva armas ¿A que o que? ¿No se puede robarles A los personajes Estos? Ay 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 Defiéndete Ataca Ataca Yo te ayudo Dale Dale caña Defiéndete Vamos Ataca Psst Nada Que no Que no No ataca No ataca Que no se están robando ¿Qué hacéis ahí sentados? ¿Queréis espabilaros? ¿Queréis moveros? Muévanse Muévanse Alá Toma el viento Todo el mundo ¿Qué haces tomándote una Coca-Cola? ¿No ves que hay alguien ahí? Con hachas Ataca Ataca Saca al perro Saca a Bobby Ah no Que no tienes mascota Claro Porque como según tú No quieres Porque según tú No van a venir a atacarnos Pues mira lo que está ocurriendo ahora Ataco Pero Haz algo No hace nada Y sale corriendo Pero Ay mío Mira este ¿Qué haces? Ataca Ataca Vamos Vamos Ataca Muy bien Así me gusta Uy Uy como te defiendes Espectacular eh Espectacular la defensa Así 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 se defiende Así Muy bien Así me gusta Claro que sí Un aplauso por ese señor Se lo merece Váyanse de mi búnker Váyanse de mi búnker No Esta Uy Pues acaso le iban a cerrar Que va a parir la mujer ahí Con un montón de personas con hachas El niño va a salir traumatizado Se fueron ya Se fueron ya ¿No? Ah no Que siguen ahí Y encima los Los que se han ido a explorar Se han llevado las armas Pues ¿Qué quieres que haga? Ataca Ataquen Chúpate esa Chúpate esa Coge 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 el arma Coge el arma Pillines Reconectar Vale Vale ¿Quieres hacer algo? O no vas a hacer nada Pues dame la escopeta No te la mereces ¿Cómo se le quita la escopeta a esta mujer? Señora Usted no se merece la escopeta ¿Vale? Porque no la va a utilizar Usted no va a utilizar La escopeta ¿Alguien está haciendo algo al respecto? No ¿Se fueron? Se han ido Y ahora viene la otra Y ahora vienen todos A buenas horas Si nos han robado la comida Nos han robado todo Si es que Si Ahora es para que vengan Cucarachas Ah pues no Ha salido perfecto Ha salido perfecto Nos hemos recuperado Nos hemos recuperado Activar Activar No me lo creo ¡Hala! Lo que faltaba Mira ¿Tú? ¿Para empezar? ¿Quieres? ¿Quieres? Por favor Recoger 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 ¿Vale? ¿A empezar? ¿Tú? Te vas a ir aquí Usted Se va a ir aquí Ahí está Lo he hecho bien Lo he hecho bien ¿No? ¿Ya les he repartido Donde tendrían que ir? Vale Vale, 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 vale Ahora sí Vale, entonces ¿Cuánto llevo de vídeo? Dios Vale Espérate Un poco más Un poquito más Vale, a ver Necesito No Claro, generador de energía No Porque ya tenemos Y depuradora Pues no están en marcha ¿Por qué? Pues creo que es porque No tenemos Suficiente energía Así que Váyanse Aquí Yo se los recomiendo Bastante Que se vayan aquí A ayudarles Yo prefiero Que generen Mucha energía Porque claro No tenemos aquí Ni aquí No tenemos luz En ningún lado Estaría bien Tener bastante energía Aunque el porcentaje Está bastante alto Pero Vale, a ver Este señor No ha recolectado nada ¿Para qué sales? ¿Usted para qué sale, señor? Pues para Para traerme cosas ¿No? Para traer cosas Pues no ha traído Absolutamente Nada Le voy a tener que mandar A que vuelva usted, señor Usted no vale para explorar Necesito que vuelva Necesito que vuelva el señor Ya le ha tomado Ya ha tomado un poco el aire Lo suyo es trabajar Entonces La juego Bien Bien Vale Uy, no Está demasiado alto 45% Dios Vale Pero está demasiado alto Eso Vale, vale, vale Vamos a bajar un poco Eso Vale Ya tenemos un poco De energía Un poco solo Vale, ok Prefiero que trabajen En la Energía Esta mujer Que se vaya aquí Que hay luz ¿Sabes? Porque si va a dar la luz Si va a dar la luz Prefiero que haya luz A que esté oscuro ¿Sabes? A ver Mmm Y el niño paseándose Dios No me había fijado En las chapas que tengo Vale Entonces Voy a ir recolectando Muchas chapas Muchas O sea Lo que son muchas ¿Sabes? 45 Nada Olvídate 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 Vale Tendrían que volver Espérate Voy a hacer Una cosa Vale Estamos viendo todos ¿No? Los de exploración Vale Este está volviendo Vale En dos minutos Se supone que ya Vuelve ese señor Vale Ese señor Lo voy a poner Yo creo que aquí Que es donde más Trabaja Entonces Yo creo que voy a moverla De sitio La voy a hacer Que se ponga aquí Esta mujer La voy a dejar Que se ponga aquí Porque Se necesita Mucha 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 Energía Quiero que esté Todo al 100% ¿Vale? La comida El agua Y la energía Pero sobre todo Yo creo que es más importante La energía Que esté al 100% Porque es lo que más Se consume Y lo que más Se necesita Vale Express no puedo ponerlo Porque está ella sola ¿Sabes? Entonces Sería un poco Absurdo Vale Esta mujer Si que puedo hacer Que se ponga Aquí Vale Es que Algo hay que hacer ¿Sabes? Ya sé que está embarazada No tendría que 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 Ya sé que está embarazada No tendría que Trabajar Pero Hay que Se necesita Se necesita Gente que trabaje Se necesita Agente Trabajadora Está todo Está todo Un poco Peligroso Subirle El porcentaje Así que Yo creo que Vale 33 minutos Perfecto Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Déjame en los comentarios Que te ha parecido Este capítulo De Follow Shorter Ha pasado un poco de todo Pero yo Yo creo que ha estado Bastante bien Así que A ver que podemos hacer En el siguiente Episodio Muchas gracias Y nos vemos En la próxima